Porque vos, se nota que no me quieres y yo me dedico al alcohol Cuando te come cerveza voy a tomar, con de cerveza quiero tomar Y así olvidarme, de aquella trampa, de aquella trampa mortal Cuando te come cerveza voy a pedir otra cerveza para brindar y no quedarme Sin esperanzas, sin esperanzas tal vez Porque vos, se nota que no me quieres, se nota que ya no hay amar Entonces no hay más que ser, y yo me dedico al alcohol Se nota que no me quieres, se nota que ya no hay amar Entonces no hay más que ser, y yo me dedico al alcohol Una cerveza voy a tomar, y una cerveza quiero tomar Y así olvidarme, de aquella trampa, de aquella trampa mortal Cuando te come cerveza voy a pedir otra cerveza para brindar y no quedarme Sin esperanzas, sin esperanzas tal vez Porque vos, se nota que no me quieres, se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que ser, y yo me dedico al alcohol Amor, 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 ¿por qué vas? Se nota que no me quieres, se nota que ya no hay amor Entonces no hay más que ser, y yo me dedico al alcohol Si nota que no me quieres, se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que ser, y yo me dedico al alcohol Amor, 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 ¿por qué vas? Se nota que no me quieres, se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que ser, y yo me dedico al alcohol Se nota que ya no hay más que ser, y yo me dedico al alcohol Amor, 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 amor Porque vos, se nota que no me quieren, se nota que ya no hay amor Y entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico a la alcohol Se nota que no me querés Se nota que ya no hay labor Y entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico a la alcohol